Bueno, ¿cómo están ustedes a los amigos del Ministerio de las TIC y a las personas que están con nosotros en este momento sintonizando y viendo estos trabajos de muchos colombianos que están logrando cosas muy importantes en nuestro país y también más allá de nuestras fronteras? Gracias. Me han comisionado para entrevistar al profesor David Vázquez, una persona que está muy lejos de nuestras fronteras, San Petersburgo, una de las ciudades más lindas del mundo. Le decía antes de la entrevista al profesor que en dos oportunidades estuve allí y es algo realmente primoroso. Si alguien tiene la oportunidad de viajar a San Petersburgo, no rechace el viaje porque tal vez de las ciudades más lindas del mundo, no de Europa, del mundo, San Petersburgo. Bueno, profesor David, muchas gracias por aceptar este contacto. Nos encanta saludarlo. Hola, muchísimas gracias por la invitación y bienvenidos a San Petersburgo. Muchísimas gracias por los comentarios. Ya tuvimos la oportunidad de hablar un poquito acerca de tu experiencia en San Petersburgo y sí, definitivamente es una ciudad súper, súper interesante. O sea, que bienvenidos a todos para que se peguen un viaje a Rusia y primer paso que sea es a San Petersburgo. Seguro, la ciudad de los zares, entre otras cosas, ¿no? Correcto, correcto, correcto. Bueno, profesor, vamos a lo que vinimos. ¿Cómo el internet transformó su vida y su visión del mundo de los negocios? Bueno, pues, cordialmente, si comenzamos a hablar de lo que era el internet desde el comienzo de los 2000, digámosle así, a lo que es ahora obviamente una diferencia bastante amplia. A mi manera personal les puedo comentar que cuando yo llegué a Rusia en el 2001, en agosto del 2001, ya van a ser a propósito 20 años, ya van a ser dentro de poco, el único internet que existía en la ciudad donde yo viví los primeros nueve meses era en un club de computadores. O sea, había solamente un sitio, habían dos sitios en la ciudad, en Novosibirsk, que es la capital de Siberia, en donde uno se podía conectar a internet. Entonces, imagínense la diferencia tan grande de, por ejemplo, de lo que pasaba en esa época en Colombia y lo que pasaba en Rusia. Si hablamos un poquitico, obviamente, drásticamente cambió no solamente la manera como nos comunicábamos, sino también la manera de cómo comenzamos a desarrollar nuevas tecnologías y de cómo podemos desarrollar y promover productos. A mi manera personal, obviamente, cambió drásticamente desde el 2006, 2007, si ya somos más concretos, donde lanzé mi primer proyecto, estando en la universidad, mi primera startup, digámosle así, en donde tuve la oportunidad de crear un marketplace en donde se unían colombianos y rusos a hacer negocios. Entonces, desde esa época comenzaron, obviamente, a moverse muchos temas de social media y todos estos temas, y esto generó un interés particular en promoverse en internet o promover productos en internet. ¿Qué startup le ha llamado la atención en su experiencia en el centro 5G de MTS Group? Uf, ya desde hace casi dos años llevamos trayendo muchos, muchos productos internacionales. O sea, realmente, hay países en los cuales estamos desarrollados o están desarrollando tecnologías más avanzadas en este campo. Corea del Sur, Japón, Alemania, Finlandia. Este tipo de países están generando unos productos muy interesantes. Obviamente, hay otros temas que tienen que ver realmente con lo que está pasando en el país. No sé, por ejemplo, en Asia, el tema B2C es más desarrollado para la tecnología 5G. Si nos centramos un poquitico a hablar de 5G, pues vemos mucho VR, AR, streaming, cloud gaming. Pero ese tipo de cosas pasan precisamente en Corea del Sur, donde se consume mucho este tipo de contenido. Si hablamos de lo que está pasando en Rusia, más enfocado en B2B o en Enterprise, donde estamos hablando de otro tipo de soluciones como monitoring, video analytics, este tipo de cosas, o AR también dentro de las fábricas, digamos así. No sé cómo se dice, industrial, creo que se llama. Bueno, profesor, muchísimas gracias por su tiempo. Muy amable por contarnos su experiencia, valiosísima. Y lo felicitamos por ese alto grado de superación que ha tenido en estos 20 años en Rusia. No es fácil llegar a un país como ese, triunfar como usted lo ha hecho, tener una familia que es lo más importante. Así que, felicitaciones y estamos aprendiendo mucho de lo que usted está haciendo en Rusia. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y espero que esto sea un poquito, un poquito de todo lo que estamos aprendiendo alrededor. Y muchísimas gracias por la invitación. Y espero que tengamos la oportunidad de seguir hablando, porque este tema es de ayudar a propósito. Hoy tuve una reunión con Impulsa Colombia. Ellos tienen un programa especial de embajadores de Se Emprende y lo van a lanzar, creo que es mañana o el próximo 10 de junio. Los invito para que busquen un poquitico acerca de lo que está haciendo Impulsa en Colombia y lo que está tratando de hacer en el exterior. Yo soy ahora el embajador de Se Emprende acá en Rusia, para que se pongan en pilas, porque va a haber mucho contenido importante para ver una serie de eventos para emprendedores también súper interesantes. Bueno, profesor, muchas gracias por su tiempo y a todos los que nos acompañaron hoy. Muchas gracias por estar aprendiendo a través de estas entrevistas que se están haciendo a través del Ministerio de las TIC. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.